¡Deprisa! Tenemos que terminar de organizar todas las cosas. Ay, creo que ya está bien. Papá, aún tenemos unos trece minutos. No, como director de la escuela debo llegar temprano. Tati, ordena tus cosas. Está bien, papá. Susy, ¿por qué tardas tanto? ¿Tus libros, tu diario? ¡Dense prisa, dense prisa! Bien, Susy, todo está listo. Papá, debes entender que no soy una niña. Yo puedo organizar mis cosas. No, lo mejor es que te ayude. Papito, te lo agradezco mucho. Creo que olvidaste organizar la comida de hoy. Ah, cierto. Bien, esperen, ¿dónde está su madre? ¡Dasha! Llegué. No lo entiendo, ¿por qué no estás lista? Llegarás tarde para dar la clase. Aún no es tarde. Tranquilo. Date prisa. Bien, chicas, hora de irnos. Deprisa, deprisa. ¿Y por qué tanta prisa? Vamos, solo es trabajo. Son las favoritas de Susy. Ella va a alegrarse mucho. Llegaremos tarde. Aquí voy, papá. Vayan, los alcanzaré. Solo date prisa. Eh, pues, hola. Hola, esto es para ti. Sam, muchas gracias. En verdad son muy lindas. Supongo que ahora debes irte. No, vayamos juntos a la escuela. ¿Y tu padre? No importa, es mejor irnos juntos. Entonces vamos. Es mucho mejor irme junto a ti. Solo gracias a ti mi mañana ha sido muy linda. Estar contigo es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra madre se retrasó de nuevo por 25 minutos. Eso es algo bueno. Puedes descansar. No quiero hacerlo. Yo solo quiero aprender algo nuevo. Creo que tu hermana está algo loca. Créeme, toda mi familia es igual. Sí, yo tampoco lo soporto a veces. Hola a todos. Buenos días, Nicole. ¿Acaso no has visto a nuestra madre? No. ¿Acaso estás esperando a que venga tu madre y te coloque buenas notas? Nicole, detente. Lo que dices no es nada cierto. Pues no lo sabría. Oh, Sam, ¿qué tal? Hola. Bien, bien. Chicos, ¿dónde está su maestra? No puedo creer que ella no haya llegado. ¿Qué? Señorita, ¿por qué estás llegando ahora? ¿Qué dices? Debiste haber llegado al trabajo hace 26 minutos atrás. Querido, ¿por qué estás tan enojado? Una vez más pasará lo mismo. Ven a mi oficina luego de las clases. Loco. Todos pueden hacer lo que quieran y yo estaré viendo distintas tiendas en internet y doramas. ¿Otra vez? ¡Qué horrible! La clase de Dasha es la peor de toda la escuela. ¿Me llamaste? ¡Míralo tú misma! ¿Qué es esto? Los resultados. Según ellos, tu clase es la peor de toda la escuela. Eso lo entiendo. Porque todos los estudiantes son perezosos. Excepto Tati. A ella le gusta mucho estudiar. Y yo creo que el problema eres tú. Creo que no sabes enseñar. ¿Qué? Te ordeno que arregles eso ahora. Vamos, vuelve a tu trabajo. Ok, como digas, director. Ah, por cierto, espera. ¿Qué? Querida, tráeme un café, por favor. Me duele la cabeza. ¿Qué crees? No puedo. Ahora mismo tengo mucho trabajo en la escuela. Ve a buscarlo tú. ¡Pero soy el director! ¿Qué es lo que se cree? No pienso hacerle caso. Y considerando que me habló de esa forma, ahora voy a ser peor. Eres tan amable. Nunca había conocido a un chico como tú. Y tú eres la primera chica de la que realmente me he enamorado. ¡Sam! ¡Ah, Susie! ¿Qué están haciendo? Tati, ¿por qué nos molestas? El libro dice que las relaciones en la adolescencia tienen un efecto negativo en las actividades educativas. ¿En serio? No lo sabía. ¡Tati, vete! ¡Ahora! Pero... Si no te vas, voy a borrar todos los archivos para tu conferencia de la computadora. Eres muy mala. Iré a decirle a mamá. ¡Ey! ¡Espera! ¡Sam! Ahora vuelvo. ¡Tati, espera! ¡Tati! ¡Demonios! No puedo creer que su hermana nos interrumpiera de esa forma. Así nuestra clase va a lucir mucho mejor. ¡Oh, querida! ¿Qué estás haciendo ahora? Solo estoy organizando el aula. ¿No es bonito? ¿Tú, tú? ¿Acaso sabes qué son estos libros? Ah, no, pero tampoco me interesa. Son coleccionables. ¿Sabes cuánto tiempo tardé en poder traer estos a la escuela? Solo observa. Ahora se ve más elegante. ¡Dasha! ¿Ahora me estás echando la culpa a mí cuando mis alumnos son unos burros? Es una escuela. O sea, por Dios. ¡Dash! ¡Dash! No, no me hables con ese tono. Es imperdonable. Ya no te soporto. Te lo juro. ¡Deja mi bolsa! Aquí tienen libros, no esto. ¿Otra vez están peleando? Es un lugar de moda. Solo devuélvenme el bolso. No, no dejaré que la clase se convierta en un museo de carteras. ¡Dame! ¡Ay, dame! ¡Dame el bolso! ¡Suéltalo! ¡No dejaré que tomes mi bolso! ¡Dame! ¡Suéltalo de una vez! ¡Dame! ¡Dámelo! ¡Dame! ¡No dejaré que hagas lo que quieras! ¡No es justo! Solo ¡dame el bolso! ¡Dame! ¡Quita tus sucias manos del bolso! ¡Dame! 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 ¡Dame esa loca, mujer! ¿Cómo se te ocurre hacer el destino de culpa? Tengo que grabar esto. Se supone que soy el director y debes hacerme caso. No entiendo por qué haces esto. Esto no está bien. Es una locura. No puedo creer que hagas lo que no tienes de escuela. Subiré este video a internet y diré que son tus padres. Es tu trabajo. Y yo soy tu jefe. ¿Por qué razones mis padres deben trabajar en la escuela? ¡Causa muchos problemas! ¡Dame! 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 ¡Debería ir aquí! ¡Esto no va aquí! ¡Quita todo esto! ¡Quítalo! ¡De una vez! Iré a divertirme un rato. Creo que todos van a burlarse de Susie. ¿Qué? ¿A dónde vas? Sam, no esperé encontrarte en el pasillo. ¿Qué es lo que hay en tu teléfono? No es nada. Solo los padres de tu tonta novia discutiendo. Solo déjame ver. Ya te lo dije. Es mejor que salgas conmigo. Yo ya tomé mi decisión y no pienso retroceder. Y este video lo borraré. Toma. Na, 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 na. De acuerdo. Qué bueno que este video se puede restaurar. No, no, na, 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 na. Lo comería todos los días. Delicioso. Estoy muy cansado. Dasha, ¿puedes darme comida? De acuerdo. Es hora de comer. Listo. ¿Qué es esto? Tus cosas. Ya lo sé. ¿Por qué las colocas en la mesa? Es hora de que te mudes. No entiendo. Tú mismo lo dijiste. No soportas vivir con alguien irresponsable como yo. Pero lo dije porque estaba molesto. Es tarde para las excusas. No entiendo. Yo soy tu jefe. No puedes hacerme esto a mí. Trabajando. Sí. Eres mi jefe. En casa eres mi marido. No puedo creerlo. Bueno, entonces ya me voy. Adiós. Veamos cuánto tiempo va a tardar en disculparse conmigo. Yo creo que realmente ya pensé muy bien en todo. No es justo que él no quiera estar conmigo. ¿Qué rayos fue lo que le vio a Susie? Es solo que sus padres trabajan en la escuela. Sí. Todos solo eligen a Susie. Y no a mí. Casi me olvido de avergonzarla. Ahora verá quién de las dos es mejor. ¿Dónde está el video? Oh, ya está. Publicar. Listo. Veamos cómo todos se burlan de ella. Y cuántas reproducciones tiene ese video. 10.000 en 7 minutos. Vaya, esa Nicole. No sé qué hizo para conseguirlo. Había eliminado el video de su celular. ¿Acaso no sabes que un video borrado se puede recuperar? ¿Cómo? Tranquilo. Aún así te agradezco por tu ayuda. Ni que lo digas. Ya sabes que haría lo que sea por ayudarte a ti. En realidad lo peor de todo es lo que harán mis padres cuando se enteren del video. ¿Y no hay forma de que no lo vean? No, no creo. Probablemente ya lo hayan visto. Bueno. Oye, corazón. ¿Qué tal este vestido? Me parece que es realmente lindo. ¿Y qué es todo esto? Oye, papá. 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 No lo lamento. No me gustan las mujeres que son maestras de escuela. ¡Despiértate! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tati, eres tú! ¿Por qué duermes aquí y secas la ropa? Porque ahora vivo aquí, hija. ¿Qué? Tu madre me echó de la casa. Voy a dormir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola. Susy, debes venir al gimnasio. Sí, date prisa. ¿Qué está sucediendo? Tenía que ser Nicole. No es tu asunto. Pues parece que tenía muchas ganas de hacer ejercicio. No puedo creer lo que está sucediendo ahora. ¿Qué sucedió? Solo míralo tú misma. ¿Qué está sucediendo? Mamá. ¿Cómo? Susy, me parece que tu familia no es tan genial como siempre sueles decirnos a todos. Creo que debes ir a hablar con mamá. Ajá. ¡Woohoo! ¡Sí! Este es el mejor día en el trabajo. ¡Woohoo! 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 Oh, Susy, olvidé advertirles el día de hoy no habrá clases. ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Y por qué razón? Porque el día de hoy estoy celebrando. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Pues a mí me parece que debes explicarme algo. ¡Woohoo! 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 Que mi papá, el director de la escuela, está durmiendo en el gimnasio. Ah, es eso. Él mismo tomó la decisión de irse. ¿O fue gracias a ti? Pues, solo un poco. Bien, no molestes. ¡Eso no es posible! ¡Tú siempre nos estás avergonzando! Ni lo pienses. Todos están celosos de ti, de que tengas una madre tan genial. Así que yo celebraré por eso. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Jooy! ¡ satu! ¡Ah, sí! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Mejor no preguntes! ¡Sí! 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 ¿Por qué siempre Sam está detrás de Suzi? ¿Tú no lo sabes? Si en verdad te preocuparas un poco por la vida de nosotras, lo sabrías. Pues, creo que sí. ¡Hoy no más de ser rolón místico! ¡Sí! Sucia, ¿a dónde vas? ¡Vete! ¡No quiero que me veas de esta forma! ¿Estás molesta por tus padres? ¡Por supuesto! ¡Lo único que ellos siempre hacen es avergonzarme! Pues, ¿qué puedo decirte? No elegimos a nuestros padres. Pues, gracias. Espera, lo que quise decirte es que ya no te preocupes. ¿Cómo puedo hacerlo cuando todos los chicos se burlan de mí por culpa de ambos? Pero no es tu culpa que tus padres hagan esas cosas siempre. Yo creo que yo debería encargarme de detener todo esto. De acuerdo. Vamos a averiguar cómo hacer eso. Pero no llores. ¿Está bien? Está bien. Vamos, Susy. Ya cálmate. Parece que hoy es un gran día. ¡Es muy divertido! ¿A dónde piensas ir? A mi dulce y lindo hogar. ¿Dónde no habrá un marido que no aprecie a su mujer? Yo estoy esperando mi hora libre. En cinco minutos. Imagino que estar en ese gimnasio debe ser muy aburrido. Pues, en realidad... ¿Qué sucede? Parece que ya he vuelto a mi interesante vida de soltero. Y creo que llegó el momento de divertirme. Uy, uy, uy. Pues, si solo quisieras disculparte, yo tal vez podría perdonarte. No pienso disculparme por decir la verdad. Ya lo entiendo. Ahora me voy. ¡Ah! Hay algo más. Este mes no tendrás un bono. No lo entiendo. ¿De verdad estás haciendo esto? No hiciste bien tu trabajo. No importa. Yo mismo encontraré dónde gastarlo. Eres malo, Kevin. No puedo creer lo que haces. De acuerdo. Y ahora me iré a comer mi comida genial. ¡Espero que disfrutes dormir en el gimnasio! ¡Sí! ¡Finalmente soy libre! ¡Tati, deprisa! ¡Date prisa! Espera, Susi. El de psicología dice que nuestros padres tienen la crisis de la mediana edad. Y es mejor que sepan por sí mismos que hicieron una estupidez. Así que no deberíamos meternos. Tati, olvida lo que digan los libros de psicología. Pero... Lo mejor será ir a reconciliarnos antes de que hagan alguna otra cosa. Bueno, como digas, loca. ¿Recuerdas bien lo que te dije que diríamos? Susi, creo que olvidas que tengo una memoria increíble. ¡Claro que recuerdo! ¡Entonces solo hagámoslo! Entiendo que a ti te gusta mucho alardear. Simplemente no quiere aceptar que soy mejor que ella. ¡Date prisa! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Quién diría que además de ser el director, tengo talento en la cocina? ¡Oh! ¡Papá! Queridas hijas, en verdad las extrañaba mucho. Escucha, también te extraño. Nadie más en la casa sabe apreciar todo mi hermoso arte. Así que proponemos que vuelvas a casa. No, prefiero quedarme aquí. Por cierto, chicas, preparé algunas golosinas. Susi, esta es para ti. Gracias. Y esta es para ti, Tati. Estos son tus dulces favoritos. Son realmente deliciosos. ¡Que tengan un buen provecho! Susi, ¿qué tienes en la cabeza? ¡Es hora de peinarte! Papá, ¿en serio? ¿Puedes dejar de discutir con mi madre? Quisiera hacerlo, pero ya conocen a su madre. ¿Sí? Sabes que de ustedes dos eres el más amable. Mi querida princesa, realmente te he extrañado mucho. Oye, papá, ¿y no volverías a casa por nosotras? La verdad, no sé qué decirte. Por favor, por favor, te lo rogamos. No seas así, ándale. Papá, chicas, hablen ustedes con su madre y lo verán ustedes mismas. Y ahora volveré al trabajo. Vamos, Tati. Papá, te voy a extrañar. Hasta pronto. Susi ya está tardándose mucho. ¿Qué es lo que puede estar haciendo? Saludos a... ¿De nuevo a tú? Pues sí. Estuve pensando en que deberíamos descubrir nuestra relación. ¿Qué cosa es lo que no entiendes? Tú no me gustas y por eso no puedo ser tu novio. Creo que deberías pensar mucho mejor en lo que me dices. ¿Qué es lo que estás insinuando? Solo que si tú decides no salir conmigo, no me quedaré de brazos cruzados. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Haré todo lo posible para que Susi y tú se separen. Y que todo sea muy malo para ella. ¿Es una amenaza, Nicole? Algo así. ¿Entonces ya lo pensaste? No. Entonces bien. Pero recuerda, yo te lo advertí. ¿Qué es lo que piensas hacer? Solo espera y lo verás. En verdad es extraña. Incluso se llevó mi cóctel. No es nada nuevo. Eso es cierto. Mami, despiértate. Mamá. 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 Déjenme. Quiero dormir. Mamá. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieren? Mamá. ¿De dónde sacaste todas estas cosas? Sí. Y yo también me lo pregunto. Tengo algo de depresión. Por eso fui al escondite de su padre y gasté el dinero y ya. ¿Y en dónde exactamente estaba todo ese dinero? Estaba en un frasco en la cocina. Mamá. Ese era el dinero que guardaba papá para mis estudios universitarios. Vaya. Ah, ¿sí? Tati, ¿no necesitas la universidad? Ya eres lista. Me parece que lo mejor es que vayas a hacer las paces con mi padre lo más pronto posible. No, no quiero. No pienso hablar con él hasta que venga y se disculpe conmigo personalmente. Él nos dijo lo mismo sobre ti. Y ya es hora de almorzar. Mamá, necesito comer ahora. Realmente tengo hambre. Hay pasteles. ¡Oh, perfecto! Voy a comer y vuelvo. ¡Hey, espera! ¿No dije que los podías comer? Yo los compré para mí. Mamá, ¿podrías dejar que al menos me coma uno de los pasteles? No. ¡Váyanse y no molesten más! Vamos, Susy. No lo conseguimos. En verdad, la ropa que compré de hoy es muy hermosa y muy lujosa. ¿Qué haremos ahora? Si te refieres a mis padres, no lo sé. Pero ahora me iré a otra escuela. Pero, Susy, no puedes hacerlo. ¡Susy! Bien, el maquillaje debería de calmarme un poco. Susy, acabo de traer un regalo para ti. ¡Oh, Sam! ¿Qué tal? Toma, esto es para ti. No tenías que... Es una paleta muy linda. En verdad, me gusta este estilo. Recuerdo que no dejaste de verla en la tienda. Por eso decidí comprarla solo para ti. Eso ya lo había olvidado. Bueno, gracias. Parece que no estás muy emocionada por el regalo. Si no te gusta, puedes decírmelo y te compraré otro. No, la paleta es muy linda. Solo estoy pensando en mis padres. ¿No se reconciliaron? La verdad es que parece que no van a reconciliarse. Pues yo prometí que te iba a ayudar. Tati y yo hicimos todo y no hubo manera para lograrlo. Creo que necesitaremos a tu hermana para esto. ¿Ya pensaste en algo? Por supuesto. ¡Vamos! Debo analizar lentamente la situación. Realmente ahora estoy muy cansada del trabajo. ¡Buenos días, maestra! Hola. Espera, ¿por qué están tomados de la mano? Mamá, Sam es mi novio y ya te hablé de esto hace mucho. ¿Ah, sí? Ahora no lo recuerdo. Oye, ¿cuál es tu edad? Sam, todo está bien. Todo está muy calmado. ¡Qué mal! ¡Buenos días, señorita! Oh, parece que el director de la escuela vino directo a mi clase. Vaya, esto se pone interesante. A pesar de que no quería esto, me vi en la obligación de venir aquí. Vaya, el gimnasio ya no es tan cómodo. Hablaré un minuto. Traje una lista de informes que usted debe entregarme al finalizar la jornada. ¿Qué? Esto es demasiado trabajo. Bien, bien. Correcto. Debería comenzar ahora mismo. Usted es insoportable. ¡Espera! ¡Ay! ¡Alto ahí! ¡Ay! Creo que ya descubrí lo que tengo que hacer. No te preocupes. Parece que tus padres no están aburridos. ¡Ay! 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 ¿No hay nadie aquí? ¡Perfecto! Voy a la computadora del director. Bien. Conectaré el teléfono. Bien. Ahora debo encontrar el correo del dueño de nuestra escuela privada. ¡Oh! ¡Ya está! Y finalmente, tengo que escribir. Estimado señor Chad, la situación con el comportamiento de nuestro director y la maestra Dasha es muy malo para el estado de nuestra escuela. Lo mejor que podría hacer en este caso sería pasar de visita. La situación es muy urgente. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Susy! Veamos qué es lo que harás para resolver esto. ¿Qué es lo que haremos? Tal vez Tati tenga alguna opción. Tati, cuéntanos. Pues, encontré un libro que es para reconciliaciones, pero no, esto no será fácil. ¿Y qué dice? Tati, díselo a Susy. Escuchen. Hay que avisar a nuestros padres que ambos se sienten muy culpables por lo que sucede, por las discusiones. Y debemos hacer que ellos crean que ambos quieren reconciliarse de nuevo. ¿Qué opinan? Yo no le entiendo nada. Escucha, podríamos decirle a tu mamá que tu papá está listo para disculparse con ella y quiere irse a casa. Y a papá le diremos lo mismo, pero sobre mamá. Ajá. ¿Y crees que vayan a caer en ese truco? Pues, considerando su carácter, pienso que sí. Pues yo también lo creo. Ay, ¿qué quiere Nicola ahora? ¿Hola? Muy pronto los padres de tu novia serán despedidos. Eso solo pasará en tus sueños. Démonos prisa. ¿Qué quería Nicol? No importa, vayamos. ¡Deprisa! Ah, hay muchas cosas buenas en la vida de soltero. No hay nadie que te controle, nadie con quien hablar, ni a quien abrazar. Ay, eso no es bueno. Ah, ¿qué hago? Papá, vengo aquí a darte buenas noticias. ¿Tienes las mejores notas de la escuela? Solo dije buenas, muy reales. Ah, lo esperaba. Bueno, ¿cuáles son las noticias? Mamá aceptó una cita contigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, ¿lo dices en serio? Sí, y parece que ella quiere disculparse, así que te aconsejo darte prisa. De acuerdo, estaré allá en menos de un minuto. Eso fue fácil. Yo solo espero que el plan funcione. No. Mamá. No y no. Mamá. Yo no pienso ir hasta allá. Será mejor que él venga. Mamá, eso no es bueno. ¿Y qué? Él me lastimó y no yo a él. Yo conozco una historia diferente. Tati, basta ya. Bien, vamos ya. Tú irás con papá. No, no, no. Solo vamos ya. No, no. Vamos. Bueno, solo voy a ir para que ya me dejes de molestar. Ok, bien, hasta luego. Vete ya. Eso fue complicado. No puedo creer que vengas aquí y me reclames. Yo no tengo la culpa. Discúlpate. No, no es cierto. Se supone que debías disculparte. Ya sé que eres tímida. Muy bien, esperaré. Creo que yo esperaré. Las chicas dijeron que tenías una sorpresa preparada. Eso no es cierto. Creo que no deberías mentirme si no te has disculpado. ¿Cómo dices? Buenos días, señor Saba. ¿Ustedes recibieron una denuncia ya que sus escándalos impiden que los chicos puedan estudiar. ¿Qué dice? Yo sería incapaz de pelear con mi amado esposo. Ni imagina cómo la amo. Nosotros somos una pareja feliz. Solo escuchen. Si recibo una queja más acerca de ustedes, tendrán que recoger sus cosas. Eso es perfecto. Usted ya no debe preocuparse. No puedo creer que tengas que soportarlo. Ajá. ¡Horra! Se reconciliaron. Realmente las extrañaba. Yo también. Mamá, papá. Parece que tu plan en verdad no funcionó para nada. ¡Ufúúúúúúúúúúúúúúúú! ¡Gracias!